¡Elizabeth Blanco! ¡Ella es Elizabeth de Putiajo! ¡Ahí está! ¡Elizabeth Blanco! ¡Bienvenida a Combate Internacional! ¡Es bacán! ¡De regreso, Elizabeth Blanco! No he tenido el placer de conocerla, la chica, pero ya viene con el uniforme naranja, el uniforme cítrico, a darlo todo en esta temporada. Va a pasar en este momento. Saluda con el señor Edgar Sibiusa. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¡Mucho gusto! ¡Bienvenida! A ver, ¿cómo se siente estar de regreso? Súper emocionada, feliz de estar compartiendo con el público a través de este medio. Muchísimas gracias para la fanaticada que ha estado pendiente, a pesar de que ha estado un poco ausente en los medios, pero muchísimas gracias y qué gusto de verdad estar compartiendo con todos ustedes. A ver, actualízanos un poquito. ¿Tú eras azul y era naranja anteriormente? Estuve en ambos equipos. La verdad que se me dio la oportunidad de estar en el azul por un tiempo y también por el naranja. Y la verdad que en ambos equipos me sentí bastante querida, principalmente por la fanaticada. Oye, ¿qué puedes decir a toda la fanaticada en este momento que te está ayudando? Y bueno, espero de verdad que tenga buena recepción de parte del público. Exacto. A ver, ¿algún update que tenga Elizabeth que no tenía antes? ¿Algo que has mejorado? ¿Algo que vienes a demostrarle a la gente en esta oportunidad que se te da por parte de la producción? Creo que principalmente mi autoestima ha mejorado mucho gracias al apoyo de la gente. Creo que estar preparada psicológicamente en todo sentido, más que en fuerza, es bastante importante para estar en este programa. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Te va a recibir muy bien, Doménica, en este momento. Gracias, por favor. En este momento está pasando por ahí. Ah, pero la verdad. Mira, eso no está... Mira, estamos en combate, no en Animal Planet, pero eso es como se mira una serpiente. Dios mío. Pablo, hoy viene con la lengua afilada. Muy bien, Pablo.